La estrella Betelgeuse va a desaparecer, por lo menos por unos segundos. Va a suceder una ocultación estelar. Un asteroide va a pasar frente a esta estrella y la vamos a ver desaparecer por unos pequeños segundos. Soy René Dufar, soy astrónomo y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Esta ocultación va a permitir estudiar a la estrella, a Betelgeuse, con muchísima precisión. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es una ocultación estelar por un asteroide? Cuando el asteroide se mueve en el cielo, pasa frente a una estrella que estaría en el infinito. Si conocemos el movimiento del asteroide respecto a la Tierra, este va a proyectar una sombra sobre la superficie de la Tierra. Y si como vemos en la imagen, podemos observar esa ocultación desde tres observatorios diferentes, vamos a obtener lo que se dice una cuerda, o en realidad tres cuerdas, tres observaciones diferentes de ese asteroide. Lo que nos va a indicar la forma de ese asteroide. Por ejemplo, en esta observación del asteroide 319 Leona, que hicimos desde España, podemos ver cada una de esas líneas rectas, llamadas cuerdas, es la observación desde un observatorio diferente. La suma de todas esas cuerdas nos da una idea muy precisa de la forma del asteroide en ese momento, en el momento de la ocultación. Solo aclarar que esta observación fue realizada el 13 de septiembre del 2023, y solo lo hicimos como preparación para la observación de la ocultación de Betelgeuse en diciembre. Si te está gustando todo lo que estás viendo, no dudes en suscribirte y enviarle el link a tus conocidos. ¿Y qué podemos decir de Betelgeuse, la estrella que va a ser ocultada? Betelgeuse es una estrella gigante roja que está en el hombro derecho del cazador de Orión. Aquí podemos ver la figura de Orión, las tres Marías, y en el hombro derecho aparece Betelgeuse, que es esa estrella roja que tenemos indicada aquí en el mapa. Betelgeuse no es grande, es enorme. Aquí podemos ver una comparativa de nuestro Sol, que sería un píxel en esta imagen, con lo que es la estrella Betelgeuse, que es enorme. Tiene el tamaño más o menos de la órbita de Júpiter, como podemos ver aquí. Aquí tenemos una representación gráfica de cómo sería la estrella Betelgeuse con respecto a las distancias en nuestro sistema solar. Podemos ver que más o menos el radio de Betelgeuse es del orden de la órbita de Júpiter. Betelgeuse tiene una particularidad bastante interesante, varía su brillo muchísimo. En este gráfico podemos ver esa variación de brillo a lo largo de los últimos años, prestando mucha atención a ese oscurecimiento que tuvo cerca del año 2019-2020. Aquí podemos ver unas imágenes reales de cómo cambió ese brillo a lo largo de 2019-2020, cuando tuvo ese oscurecimiento. Betelgeuse es una estrella muy particular y de ahí el interés que tenemos en observar esta ocultación, más que nada para estudiar la estrella en este caso. Ok, pero esto todo el mundo lo va a poder ver. ¿Dónde será visible? Solamente será visible en esta trayectoria muy precisa que se ha dado con la predicción. Comenzará en Asia y abarcará primero Turquía, luego Grecia, luego Italia, pasará por España. El mapa de España vamos a verlo con un poco más de detalle antes de que la ocultación pase hacia el Atlántico, hacia América. En España será visible desde Murcia, Córdoba, Sevilla, un poquito fuera de Granada, donde estamos nosotros, lamentablemente, y luego se irá hacia Miami y México, donde se verá realmente al atardecer. ¿Cuándo será visible todo esto? El 12 de diciembre, entre la 1 y 8 minutos y la 1 y 26 minutos de tiempo universal. Dependiendo de la localidad, la hora europea va a ser entre las 2 de la mañana y 8 minutos y las 2 de la mañana y 26 minutos. O sea, será la noche del lunes 11 de diciembre a el martes 12 de diciembre, tempranito, a las 2 de la mañana en España, horario europeo. Voy a hablar en horario de tiempo universal. Comenzará en Asia a la 1 hora 8 minutos y en torno a la 1 hora 16 minutos pasará por España. Aquí podemos ver en detalle los tiempos, 1 hora 15 por Murcia, 1 hora 16 más o menos por Sevilla. ¿Y qué sabemos del asteroide 319 Leona? Este es un asteroide que tiene un periodo de rotación muy largo, por lo tanto fue difícil determinar esta forma que estamos viendo aquí. No es lo mismo que el asteroide oculte la estrella con una menor área o con el área mayor, por lo que es sumamente importante saber en qué punto, en qué fase de rotación se encuentra en el momento de la ocultación. Para ello no solamente observamos otra ocultación de otra estrella por el mismo asteroide para determinar la forma precisa del asteroide como vemos en la imagen, sino que determinamos el periodo de rotación con muchísima precisión. Y de esta forma podemos predecir que en el momento de la ocultación Leona va a tener esta área proyectada en el cielo y va a tener este tamaño preciso frente a Betelgeuse, la estrella que va a ser ocultada. Finalmente, decir que esto es un evento muy lindo para observar, incluso a simple vista, con unos prismáticos, con el propio móvil o celular, lo pueden ver desde el campo, lo pueden ver hasta desde el patio de las casas. Betelgeuse se ve desde todos lados. Desde Granada estamos organizando un gran evento de observación y vamos a obtener datos científicos de este evento. Si te ha gustado este video no dudes en suscribirte al canal. Muchas gracias.